Y hola hola a todos, sean nuevamente muy bienvenidos a este su canal, el de Carito Gamer y Milerdaco Por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en Youtube Síganos en Discord, síganos en Playstation No se olviden de usar nuestro código de Pit Games, el cual es Milerdaco, lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores Síganos en TikTok, síganos en Trovo, a Carito Gamer y a Milerdaco Y hola hola a todos, me presento, yo soy Milerdaco, soy colombiano, tengo 30 años Junto con mi esposa Carito, llevamos este su canal y el mío de videojuegos Y bueno, el día de hoy vamos a continuar esta historia locochona de Trevor, Michael y Frankie Lin Ugalde dice hola Hola Lin Ugalde, ¿cómo estás? Esta bella, loca, estrepitosa, locochona historia de Trevor, Michael y Franklin en GTA V Así que bueno, vamos a darle de una vez Entonces justamente en este momento tenemos que ir a donde B No sé quién será 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 B ¿Me está llamando B? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es una gran idea Y le digan que necesitamos chips Y dip y prostitutas Bueno y aquí Continuando Después de la queridísima interrupción De mi esposo Seguimos a lo que ya en el carro Ok acá Veo algo loco Creo que esto es para A ver como estamos De armamento Si Trevor Pelon Hola Renu Que onda Trego el pelón si señor Se va a dar de madrasas Aquí con un poco de loco Seguimos Opa ojito ya somos 298 Seguidores Así que solo dos personitas Más Y llegamos a los 300 Masacre Ganada Seguimos Que onda El pelón Y no es así El pelón El pelón El pelón Pero viviendo eso es así ¡Suscríbete! ¡Atención de respuesta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Parte del gobierno! ¡Suscríbete al canal! 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 en el brazo izquierdo Rick Michael quitamos el de Rick Michael ponemos apuestos de pecado y pistola de la par que esta buena super tuto vamos a dejar a Trevor brazo derecho torso vamos a ponerle este es el dragón esta chevere y aca al frente pues realmente pues esta locucho payaso malvado ahora pierna izquierda bueno ponemos la parca y otras también podríamos ponerle algo mira cráneo de serpiente botrix dice bienvenido me fumo y me consumo me fumo y me consumo dice buenas noches botrix dice bienvenido arroba crack 129 smile muy bien muy bien amare diario pierna izquierda no puedo ponerle nada listo super muchas gracias quedamos super tutuados hey te he perdido te he perdido bueno ahora tenemos que consigue un vehiculo a ver cual es el mas cercano este no 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 Pierde a la policía Me la perdí no No, me atrapé Me la atrapa Me la atrapa Me la perdí no Me la perdí Me la perdí No, te perdí Me la perdí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los perdimos, nos perdimos! Bueno, este es en el por aquí Vamos a apagar eso ¡Perdida la policía! Vamos a llevar este Contenedor de basura Este carro de la basura Este carro de la basura Carro recolector de basura Al local de la misión Pues... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, man, there's smoke. Piece of junk. Crap. Shit. Oh, shit. So much smoke. Come on. Come on. Work, you piece of junk. Oh, man, there's smoke. Piece of junk. Crap. Shit. Oh, shit. So much smoke. Come on. Come on. Work, you piece of junk. Get out of there right now. I'm meant to be fixing this. I'ma beat you bloody. I'ma start with my fist and move on to tools. Take your ego to the next one. All right, all right. I get it. Three hours. Check out your friends and family and spectacular fashion by getting certified. Don't believe what you hear. do it. Don't believe what you do. I don't believe what you do. Don't do it. Or Jaie. I'll look the color and touch. Don't believe it. Or listen. Gracias por ver el video. Seguimos. No, pero dejen pasar, por favor. No, pero dejen pasar. 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 Overol azul, overol gris, overol verde Ya, sencillito Boilersuitos pueden salir de la lista de compra ¿Qué? ¿Será? Hay que llamar a Michael Botrix dice bienvenido arroba jaguartito 2, smile Botrix dice bienvenido arroba ¿Qué? No necesito esto ¿Tienes que comprar mascaras? ¿Tienes que comprar mascaras? ¡Wow! What ever, dude! ¡¿Te pasas de merda?! ¿Qué? Compra 3 mascaras Ok 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! 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 subí a un vehículo, me voy a subir para el puente de la llave, me voy a subir ok, hombre, me agradezco por eso pero comprar cocaina es una cosa diferente de caer en un contenedor en un harbour eh, no muy bien, hijo todo lo que está dentro cool entonces, ¿qué es lo que está, hombre? no sé qué es pero sé que es importante ¿entendiste de maryweather? uh, ¿eh? maryweather ¿Pero? es para disparar a mí, ¿quién está tratando de nos detener? cruzando... el puente... cruzando el puente... supernigante... estoy pariendo el coche en el medio aquí eso es tu nube de disparador y llame a Mike ok... ok man, su... ah no, hay que esperar aca da el punto estratégico tú vas a ser el vigilante, ¿no? hay que bajar bajee pero, ¿qué le pasa? ya... si ay, chico, estoy en posición déjame saber cuando estás listo ok, F, estoy en posición... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay que hacer para dispararles? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete Se murió caído ¿Esta es la vena? ¿Esta es la vena? Botrix dice bienvenido a Robarius1925, smile. Es clear, rigged a bomb. Hey, third bomb's in place. Last one needs to go inside the ship. Come to the south side, I'll clear the entrance for you. Second gangway, another guy. I'm on it. Doors up a level above me. Peter. They know I'm here. I've got to move, Frank. I'm in trouble. Okay, let's put it here. Keep moving, man. I'm dead. I'm dead. Okay. Hey, Harvey, be careful that he's looking for you. This I know. As soon as you get back where I can see you. Ah, shit. Go in. Hey, Mike, you need to get out of there now. Go in. Hey, come here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Desdejad! Ok ¡Poof! ¡Poof! Vámonos Pobre buque de carga, se va a caer toda la carga No, la carguita, que madre Y ahora hay que robar lo que hay dentro de la carga, ok Tengo una plantilla de un boxeo, falso, xd Hola, hola, ¿quién ingresa, Reno? ¿Yo? ¿Sí? Hola, Reno, ahorita viniste y te fuiste Es que tuve que hacer algo, perdón Miler, el buzo Sí, que loco A ver, ¿qué hay que hacer entre todas estas cargas? La gente de hoy no me arreglaron el play, qué mal, no importa Vayan aquí de ahí Es que triste, sigue sin arreglar el play Bueno, aquí estamos evocando en el Titanic Un F por Reno, gente, un F por Reno Ok, ¿qué consiguieron? Esto es lo que estaban buscando Y aquí tenemos a Trevor De calmo Dice, mientras estén en sumergidos Usa cuadrado para X para ascender Y cuadrado para ascender Hey, ¿qué es esta cosa? Se ve como un semestre Si nos sabíamos como era, sería un secreto ni muy valioso ¿No? No haces nada más que el moderno, ¿no? Es lo que estamos haciendo Bueno, podría darte poder Y te convertirte en la rage Ha, ha, man Si te vas a tomar un saludo después, vas a estar bien No, 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 no puedo hablar de esto ¿Qué es esto? O nada Nada de fuera del común Ok o sea que sólo pudiste jugarlo por este fin de semana este fue el asesino script gt claro que en el lunes bien el audio el disco no tengo que irme así que podrían desconectarme de la llamada es que no puedo ah bueno chao rey aquí tengo que hacer ah 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 No, 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 no. Para escaparse en un submarino y robarse algo de él, pero dejaron toda la mercancía dividida, qué triste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a andar un poquito mientras termina en directo con este carro rojo hermoso. No, 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 no. ¿Qué? 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 o'neal whoa 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 you're the guy stealing contracts you had too many brothers they needed calling aren't we all we live and we die that's our curse hey you want to expedite the situation come fucking find me Vespucci Beach Los Santos you inbred hillbilly fuck well espero les haya gustado haya sido desagrado nos veremos en un próximo directo y bye que en verdad los arqueros isaacistas arigato sayonara ni no ni no ni no ni no